Cómo entender el plan de Dios Cuando lo lleva por senderos de tristeza Cuando las dudas y el temor invaden nuestro corazón Y en nuestra vida solo reina la incerteza Cómo entender el plan de Dios Cuando las luchas forman parte de la vida Desanimamos y al final del día Solo duelen las heridas La noche llegó El sol se oscureció Y toda esperanza de vencer Se sumó Entonces doblo mis rodillas Y hablo con Dios En medio de mi oscuridad Puedo oír su voz No temas, hijo, no temas Yo contigo estoy No temas, hijo, no temas Yo contigo estaré No temas, hijo, no temas Yo contigo estoy No temas, hijo, no temas Yo contigo estaré No temas, hijo, no temas No temas, hijo, no temas No temas, hijo, no temas Como entender el plan de Dios Si buscamos y no vemos la salida Tratamos de permanecer Pero se agotan Pero se agotan Las expectativas La noche llegó La noche llegó En medio de mi oscuridad En medio de mi oscuridad En medio de mi oscuridad Puedo oír su voz No temas, hijo, no temas Yo contigo estoy No temas, hijo, no temas Yo contigo estaré No temas, hijo, no temas Yo contigo estoy No temas, hijo, no temas Yo contigo estaré No temas, hijo, no temas Yo contigo estoy No temas, hijo, no temas Yo contigo estaré No temas, hijo, no temas Yo contigo estoy No temas, hijo, no temas Yo contigo estaré